bienvenidos al canal traigo hoy las primeras imágenes de prueba de vuelo del acuadron en exteriores lo primero encender el drone luego encender la emisora subir palanca de gas arriba palanca de gas abajo y ya queda lo que es conectado a la emisora con el multi vale con el drone empezó a hacer las pruebas de vuelo las pruebas vuelo las estaba haciendo una zona abierta y que no había nada de aire pues al momento que las estuve haciendo estaba totalmente totalmente en calma pues nada de aire nada de viento tenía no sé qué tiempo pero más o menos sin tocar un drone de estos de juguete me impresionó muchísimo la estabilidad de este acuadron tal cual despegarlo sin tener que configurar ni calibrar con la palanca del lado izquierdo que tenemos un botoncín del lado izquierdo de la emisora tocando hace los giros los flip estaba probando en este momento justamente era el que en retor el regreso al punto despegue pero no no me funcionaba el primer momento el segundo momento si funcionó no sé si fue por temas de la distancia algo así los de flip los hace clavados en el sitio y aquí se después a ver está muy bien para para usarlo para para empezar con el tema del de los drones para hacerse un poco con el tema de los dedos del mando para el que no ha volado un drone de estos de drone de carreras un drone de esto de juguete más grande vale este lo que tiene la particularidad de los otros drones lo del tema la resistencia de agua que la placa viene con un baño especial para proteger el todo lo que es el sistema la electrónica estaba probando aquí el modo de los motores que tiene tres modos tres velocidades pasando al modo 3 la velocidad del tiempo de reacción como se nota en las imágenes es rápida realmente y lo que me gustó mucho es el tiempo de recuperación que tiene al momento de una caída bueno aquí en primer calle primer golpe y la estabilización es lanzándolo directamente desde la mano el despegue es impresionante es la la estabilidad como queda ya el cuadro clavado aquí lo voy a nuevamente hacer el despegue soltándolo con la mano ahí tenemos un poco de gas en la palanca sin miedo sin ningún problema y eso una caída y ahí mismo dar palancazo gas y responde muy bien hay unos drones estos de la gama estos de juguetes que tratas de darle gas y no le da la potencia a los motores para para el dron recuperar y termina siendo la caída al suelo estuve probando lo que era un poquitín el tema de la distancia de vuelo si no me equivoco lo probé sobre unos 40 50 metros y 40 50 metros hacia la zona del fondo de la parcela y era impresionante la sal como respondía cómo iba todo el tron vale pues nada dejaré abajo en la descripción del vídeo información de compra un poquitín más la experiencia que he tenido con este drone y estar atento a los próximos imágenes próximas todo lo que las próximas secuencias que esté subiendo el canal de este de este acuadrón a ver si pronto puedo hacer la prueba con el tema del agua y la resistencia vale venimos con como había prometido para el final de estas imágenes el comunicado la información que iba a dar del ganador del sorteo patrocinado la semana pasada por yerbes el ganador fue sacado a través de la aplicación que estaba publicada en el vídeo que habíamos publicado en el canal y el ganador es marvin palomino desde colombia ya fue transmitida toda la información directamente yerbes y ellos serán los encargados de ponerse en contacto con el ganador para el envío del premio un saludo a todos y espero que lo disfrute vale ya nos contarás la experiencia gracias